Venga, pero ¿cómo se hace el chamber? El chamber, el chamber es muy sencillo, papito. Yo compro la gaseosa y compro mi alcohol. El alcohol y la gaseosa ¿para qué es? Para revolver el chamber. Eso se llama chamber. ¿Chamber para qué es? Ahora se encuentra como aguardiente. Ahora se encuentra como licor, ¿sí me entienden? Ese es el chamber que nosotros, habitantes de calle, tomamos, hacemos y compramos diariamente. ¿Les sale más barato o qué? Claro, porque si yo me pongo a comprar una caja de neta, 5.000, 10.000. Cambio el chamber, el chamber, el alcohol, la gaseosa, si te hagan cuenta que yo no es una caja de neta. Ahí me quedo, otro poquito porque quedé más fuerte. Y me ahorro mucha plata. Y me ahorro de qué. Le voy a estar más al culo, así que me f***. Ahí voy. Ahí quedo listo. Ahí quedo listo, pa pegarle a esas peluchas y me f***. Oye señores, entonces, ¿cómo me le ha salido? Está listo el chamber. Ya el chamber, ya el chamber, ya tengo listo. Y a este perro, este perro, este perro, para más tarde, para por la noche. Con ese carotazo perro, ¿qué está haciendo? A ver, María Papita. Acá tengo mi chamber. Acá tengo mi chamber. Y mi alcohol. Y mi buen desayunito. ¿Qué me falta ahorita? Un buen peluche, chico de p***. Paisa, aparte del chamber, ¿qué más ha consumido usted? Vea, de parte del chamber... Y pues... Yo lo muy sincero con los tres señores. Yo soy habitante de calle. Yo en el consumo de la bazooka hace por ahí unos nueve años. Acá ese sector me ha ganado la confianza. Porque yo cuido carros y reciclo. Como habitante de calle, cuido carros y reciclo. Y me gané la confianza en los locales y en los carros. Cuando yo me gané la confianza en los carros y en los locales, aprendí yo que la plata se acaba, la comida no. Aprende en ese punto aquí en la Candelaria, pues, aprendí a manejar mi chamber. A manejar mi comelona. A vestir y a comer bien conmigo. Yo tengo cinco cosas pendientes, mijo. Ya le voy a dar las cinco cosas pendientes. Acá le voy a descuidar, papito. Hay que comer. Hay que dormir. Hay que vestir. Pegarle a ese peloche y fumar. ¿Dónde consigue la bazooka? El consumo de la bazooka la conseguimos en la 19 con Caracas, 22 con Caracas. Terremilenio. En el chamber. Mi chamber que lo pego hasta todos los 10 de rasco en una farmacia, en una tienda. ¿Y muy caro la bazooka? Más caro que el chamber. La bazooka ahorita... La bazooka ahorita está el... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ey, si me puso a hacer una pintura borrachera! ¡Qué pescado que yo como una almuda del sábado! Pero el consumo mío vale 5.000. ¿5.000 barritas? Sí, vale la marihualita. La marihualita vale 5.000. Y ahí vamos. Ahí comiéndole. ¿Qué está más plata en vicio o en comida, la verdad? En las dos cosas. Igual. Yo no me hice dinero papito, en las dos cosas. ¿Y qué? Si se meten la marihuana, le da mucha hambre, ¿cierto papi? Eso sí, claro. Y más que ahora... Me dice, pa, esa me da la marihuanita. Yo hágale, desde que hay que le doy. Eso le trae a su medalla. A ellos también. Yo no lo dejo morir. Si quieres la marihuana, vayame. Yo me he ganado la conversación. Yo no sé papito. Yo me he ganado la conversación de los locales, de la gente. Yo me he ganado por la mañana. Con hambre, la patrona, el patrón. O le digo, señor Tintero. O si manezco con plata. Pero yo primero que todo la comelona. El chambre y la vasucra.